Literal, nos quedamos afuera... Este... Nos quedamos afuera de casa. Se me muere el toque. Ay, mira. Ay, mira, mira. Literal. Si me quedo bocadito, mira. Ya quiero ir. Ay, mira, mira. Ay, mira, mira, vete. Nada, vete, vete. Vete. No, vete. Tiempo. Acá no, no! No, no, no. 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 No, no.